Enlace en noticias, dialogó con Nilsson Andrés Londoño Pedroso, voz líder de la agrupación musical ABA, que promociona su segundo trabajo titulado Linaje, cuyo lanzamiento se hizo en la ciudad de Barranca Bermeja, en un campamento de jóvenes. El disco Linaje, el álbum Linaje, de hecho se le hizo lanzamiento aproximadamente hace como dos meses, en octubre se hizo lanzamiento. Se hizo aquí en Barranca Bermeja, se hizo lanzamiento junto a otros artistas importantes, en un campamento de jóvenes. El disco nace, es una experiencia muy diferente al primer álbum, el primer álbum nos abrió puertas en muchos lugares, fue bajo tus alas, pero este disco Linaje fue como un poco de más madurez, más madurez, ya como que más centrados en lo que queríamos hacer. La producción es música cristiana que busca llevar el mensaje de Jesús, especialmente a las nuevas generaciones, como un mensaje de esperanza. Lo que quiere enseñarnos este disco es seguir avanzando por descendencia, por generaciones, pero dejando el nombre de Jesús, que tenemos a un Dios que nos cuida, nos fortalece, nos guía, nos direcciona, porque a veces nos sentimos como débiles, nos sentimos sin fuerzas, o quizás tomamos decisiones que no son las correctas, pues este disco nos quiere enseñar eso, que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, por más hundo que uno esté, ahí está Dios fortaleciéndonos y diciéndonos, y debes de tener una generación, un linaje diferente a los linajes pasados, o a las descendencias que has tenido en el pasado. Esta producción linaje se une a la primera titulada Bajo tus alas, y es calificada por los cuatro integrantes de esta agrupación como un trabajo más maduro. Me confieso hoy a ti.